Bueno, esta perrita que ven en este momento, esta perrita la encontramos, creo que se perdió el domingo Esta perrita que ven aquí, esta perrita es una perrita que la encontramos en la calle Entonces llegó a la tienda que se llama mi papá, llegó y la vio y se la trajo Entonces mi papá se la trajo y creemos que se perdió el domingo Entonces un señor también de aquí en mi unidad nos está ayudando para encontrarle al dueño a esta perrita Porque es muy tímida, ella tiembla, ella es como llorando, ella ronca, muy triste y está en calor O sea, tú comerías, o sea, ella casi no nos come porque tú comerías cuando te perdiste Y alguien te recibió Yo, si ya pasan como tres días hasta el viernes y nos damos el dueño a esta perrita Pues hay mucha gente que la quiere adoptar Entonces se la damos al dueño, a alguien Pero la verdad, ella debería estar con su amo Porque ella está, ella está aquí ya Tenía las uñas cortadas, llegó bien limpiecita, limpiecita, limpiecita No bota mucho pelo y eso significa que está bien alimentada y con las vacunas Se nos subió al mueble Se nos subió al mueble Y es el único, eso nos sorprendió a todos Es el único perro que mi papá dejó entrar a la casa Y ya está mal, orinarse en el patio y colocarse en el mueble O sea, es como sorprendente Pues esto, se volvieron la fama de bravos, estos perros Porque llegaron y los prepararon para peleas de perros Entonces ellos se volvieron famosos por eso Pero depende como el perro a uno cría al perro Así sea el más bravo del mundo Un tigre tú lo puedes criar re bien Y él pues de vez en cuando se puede enojar Y te puede gruñir o algo Pero va a ser como tú lo criáis Pero eso sí, tiene que ser bien criado Hay que enseñarles a que si se pierden que lleguen a la casa O no, pero es muy difícil Hay que enseñarles a un perro a hablar Entonces espero que les haya gustado este video Que ayuden Si alguien sabe de quién este perro Llame y avise Porque pues yo lo quiero entregar al dueño Pero no a otra persona que lo haga O me dé plata para recibir el perro O quiero agarrar su amo Aunque si no me dé nada Bueno sí Espero que estén bien Está dormida, no la puedo despertar Buenas noches Está dormida, está bien Millones de perros están en las calles Con frío, desánimo, desalentados, sin comer Búscales un hogar, una familia hermosa, con alegría Adopta un perro y dale un hogar Un mensaje de super burbujas 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 Un mensaje de super burbujas